Buen día gente, buen domingo, buenas tardes, buenas noches en el momento que lo estás viendo este vídeo nosotros estamos en la puerta de la trailer que hemos comprado a menos de 10 mil dólares ahí te voy a dejar el enlace acá arriba la hemos comprado con el propósito de hacer remodelaciones y bueno, estamos avanzando, ya hicimos una parte de algunas cosas de la cocina y ahora vamos a mostrarte cómo es lo que estamos haciendo en la sala cuál fue el plan y cómo fue que empezamos gracias por la ayuda que nos están dando ustedes, los suscriptores que están queriendo trabajar con nosotros en la remodelación le agradecemos muchísimo, acuérdense el correo para escribirnos y para colaborar con nosotros y bueno, vamos con el vídeo, entramos a la trailer y le mostramos cómo siguen las remodelaciones vamos para allá bueno, para que empecemos este vídeo queremos que recuerden cómo estaba la sala que es completamente oscura y nuestra duda era cómo quitar tanta madera y tanta oscuridad de la mobile home así se había la sala, este era el pasillo, recuerdan ahora vamos a ir al primer cuartito que nosotros mostramos en el vídeo este otro cuarto que nos preocupaba mucho la cantidad de madera que se ve por todos lados, marrón, violeta, muebles, las paredes, las puertas todo marrón, todo madera y bueno, por eso siempre preguntamos cómo poder hacer para darle claridad a esto y ahora vamos a ver unas fotitos, creo que del otro cuarto que era así, como era también completamente todo marrón, todo oscuro y esta es la foto de la sala entonces, qué fue lo que decidimos hacer bueno, lo que decidimos hacer al final fue revestir las paredes con chill rock ahora, para hacer esto teníamos que quitar todos los rebordes que tiene la madera en la mobile home vienen ajustados, o sea, las maderas obviamente con esas molduras pequeñas son fáciles de sacar pero es necesario para poder poner el chill rock limpiar absolutamente todos los rebordes de la madera entonces, bueno, es eso lo que estamos haciendo acá en el vídeo es tratando de quitar todas las molduras que nos llevó casi un día entero para poder quitar todos los detalles y que quede la pared completamente lisa bueno, así había quedado la casa ya habíamos terminado de quitar todas las molduras todos los relieves de la madera y las habíamos dejado de la pared todas completamente lisas para poder poner las placas de chill rock acá a la izquierda van a ver que quitamos maderas porque estaban flojas y nunca pueden poner placas de chill rock cuando está floja la madera, tienen que quitarla y acá estamos en el home depo comprando placas de chill rock compramos de 3 octavos un poquito más gruesas de un cuarto la masa para hacer el finish de 20 minutos que es la mejorcita y 3 botes de masa también para ponerle a todas las placas estos son los clavos para el try o en el girro cuando le quieran poner ustedes y aquí ya estamos en la casa ya estaban los girroqueros que estaban cortando, pegando las paredes estaba recién empezando el trabajo ¡Suscríbete! 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 de paso es de admirar la rapidez y la prolijidad con que han hecho este trabajo uno de nuestros seguidores así que vamos a dejar el número de teléfonos de contacto y bueno gente este sería ya el trabajo de las paredes terminadas de la colocación de lo que es el chill rock o sea lo único que tenemos que hacer a la persona lo único que le falta ahora es lijar todas las paredes estas las tiene que lijar todas ya se le pusieron dos manos de masa y Gracias por ver el video. 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 Van las molduras aquí arriba, ¿verdad? Que se le tienen que poner todas las terminaciones. Van las molduras que se le ponen en la ventana. Que también hay que poner las terminaciones en la ventana. Y van las molduras que van en todo el piso, ¿verdad? Pero eso, bueno, va a ser lo último. Y también tenemos que, como les decía, tenemos que dejarlo pintado. Bueno, esperamos sus comentarios, a ver qué le parece, cómo va el video, cómo va la remodelación. Le pusimos las planchas de shieldrock de 3 octavos. Teníamos un poquito de miedo que sea algo pesado, pero los tirantes estaban buenos. Porque lo ideal cuando le ponen shieldrock arriba de pared de madera es ponerle shieldrock de un cuarto. Está de un cuarto, 3 octavos y media, ¿verdad? La graduación del más grueso. Le pusimos las 3 octavos, es un poquito más grueso que el de un cuarto. Pero también le da más solidez a la móvil home. Y al final quedó bien firme como estábamos pensando. Bueno, dejanos tu opinión, cómo ves que está quedando. Y te alentamos, no es una inversión grande. Nosotros para hacer este espacio nos llevó 42 planchas de shieldrock. Y las planchas de shieldrock actualmente están alrededor de 12 dólares, ¿verdad? Y bueno, después la mano de obra es la que te lo coloca. Pero no es una cosa de otro mundo si le querés poner eso. Pero dejanos tu comentario, dejanos ideas, ideas a ver qué más se puede hacer. Que nos digan, mirá, hágale esto que te va a quedar bien. Cualquier idea de ustedes para nosotros es genial. Gracias por el apoyo que nos están dando. Suscribite al canal, compartí el video con alguien que tenga una móvil home, que quiera comprar, que quiera invertir, que quiera remodelarla. Porque esto le va a ayudar seguramente. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.